Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Que gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Señor, te suplico que me ayudes a alcanzar aquellos cambios que tanto anhelo. Por favor, llévate la tristeza y reemplázala con alegría. Llévate la escasez y reemplázala con abundancia. Y llévate el dolor y reemplázalo con fe. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lección 12 para el sábado 18 de marzo, titulado Las Recompensas de la Fidelidad. ¿Comprenden todos los miembros de la Iglesia que todo lo que poseen ha sido dado para que lo usen y aumenten para gloria de Dios? Dios mantiene un registro fiel de cada ser humano en nuestro mundo. Y cuando llega el día del ajuste de cuentas, el mayordomo fiel no se atribuye ningún crédito a sí mismo. No dice, mi talento, sino, tu talento ha ganado otros talentos. Él sabe que sin el capital que le fue confiado no habría podido conseguir ningún aumento. Piensa que al haber cumplido fielmente su responsabilidad como mayordomo no ha hecho más que cumplir con su deber. El capital era del Señor y mediante su poder pudo negociar con él con éxito. Tan solo el nombre del Señor debe ser glorificado. Sin el capital confiado, él sabe que habría estado en bancarrota para la eternidad. La aprobación del Señor la recibe casi como una sorpresa porque no la espera. Pero Cristo le dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25 versículo 21 y consejos sobre mayordomía cristiana, página 118. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para atraer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo descubrió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en él. Pronto habrá terminado la batalla y se habrá ganado la victoria. Pronto veremos a aquel en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. En su presencia, las pruebas y los sufrimientos de esta vida resultarán insignificantes. De lo que existió antes, no habrá morada ni más vendrá al pensamiento. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Israel es salvo, con salud eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Vuestra fe en Jesús os brindará fortaleza para el cumplimiento de cada propósito y le dará consistencia a vuestro carácter. Toda vuestra felicidad, vuestra paz, vuestra alegría y vuestro éxito en esta vida dependen de una fe genuina y confiada en Dios. Esta fe os inspira a obedecer de verdad los mandamientos de Dios. Vuestro conocimiento de Dios y fe en Él es el más poderoso medio de apartarnos de toda práctica mala y es el motivo que inspira todo bien. Creed en Jesús como quien os perdona vuestros pecados y desea que seáis felices en las mansiones que os ha ido a preparar. Desea que viváis en su presencia para que tengáis vida. Guardar los mandamientos de Dios tiene una gran recompensa incluso en esta vida. Nuestra conciencia no nos condena. Nuestros corazones no están en enemistad con Dios, sino en paz con Él. Hijos e hijas de Dios, página 47 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.